Mi nombre es Gloria Inés Leitón Catagua, soy de Manta y soy parte del colectivo teatral Artos. Estos espacios me resultan totalmente importantes, deberían mantenerse, deberían replicarse en otros espacios también de nuestro país, ya que a través de ellos escuchamos las voces de aquellos que no siempre pueden acceder a medios informativos como este y pues una vez que los visualicemos nos daremos cuenta de que los problemas de ellos también son problemas nuestros porque estas industrias de agroalimentos nos afectan a todos, no solamente a los que sufren el daño directamente sino también a nosotros los consumidores. No podemos seguir haciendo de oídos sordos ni de ojos ciegos, les invito a que seamos la voz de aquellos que no tienen voz y nosotros, nosotros no estamos encima de los animales, estamos al lado de ellos. Mi nombre es Ricardo Calazacón, soy el dirigente de la Comuna Peripa. Nosotros hemos tenido pues cosas negativas de que ellos, la empresa Pronaca pues nos han contaminado, antes de eso no había contaminación, nuestra madre, nuestros hermanos, nosotros hemos bañado en el río, hemos bañado, hemos vivido, de eso hemos comido, pero ahora lamentablemente ya no se tiene ese don, ese cariño del río, digamos, entonces yo al río le amo como que fuera mi madre, como que fuera una cosa más, digamos, porque es vida, de eso vivimos, de eso comemos, de eso hay que bañar. Entonces me da mucha pena que este río, la empresa Pronaca, viene contaminando hace unos aproximadamente unos 16 años. Entonces esa es la lucha de nosotros y nosotros no vamos a alcanzar, porque nosotros vamos a dejar una herencia buena para nuestros hijos, nuestros nietos, digamos, pero lamentablemente aquí las autoridades nunca han hecho caso, digamos, a las denuncias de nuestros dirigentes, nuestros líderes que nosotros somos, digamos, ¿no? No, 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 no.